Así es, Manuel, muy buenos días, información en vivo desde la cuadra 5 de la avenida Vela Hunde en Comas, una zona muy comercial donde las personas que tienen acá sus negocios y los vecinos, tal como comentas, están cansados de la ola de inseguridad que se vive en la capital, particularmente en este distrito. Nosotros hemos podido conversar con algunos de ellos y denuncian la falta de vigilancia y de control de parte tanto de la policía como del serenajo. Hablamos con el señor Roberto, él es mototaxista de la zona y esto nos comentó. Pues lo único, policía, ni serenajo, muy pocos acá. Lo único que cuidan acá son los guachimanes nomás en el mercado, pues lo único. Y es que nos encontramos a pocas cuadras, Manuel, del mercado Chacra Cerro y entendiendo que todo este perímetro, por lo menos unas 5 cuadras alrededor, aproximadamente es toda una zona completamente comercial y de mucha, digamos, tránsito de gente y que lamentablemente llama también a la delincuencia. Tanto así que conversamos con la señora Rosita, ella es fiel seguidora de Exitosa y nos comentaba que incluso hay mototaxistas o pseudo-mototaxistas que incluso le roban lo que las amas de casa vienen a comprar aquí al mercado Chacra Cerro. Escuchemos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, es muy preocupante y en una zona donde ya se han registrado intentos de asalto y asaltos muy graves, porque es una parte comercial donde hay varias entidades bancarias además de cajas municipales y que en algún momento ya se han reportado que han intentado incluso robarse los cajeros, amarrándolos con soga y tratando de jalarlos con autos. Eso nos recuerda aquí el señor Roberto. Escuchemos. Del mes se han llevado varios cajeros acá, acá se han llevado de Caja Huancayo, del mes Espín, sí, varios. Ya solamente la seguridad llega, solamente ya cuando ya todos se han llevado ya. Una situación que están viviendo aquí los comerciantes y vecinos de la cuadra 5 de la avenida Vera Hunde en Comas. Manuel, es la información para Exitosa Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú. Gracias. 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 Gracias.